¡Yopa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y seguimos con Apestor. Apestor es mi personaje nuevo, me he creado una cuenta nueva hace unos días para ayudar a los jugadores nuevos y para entretener también a los veteranos que nos acordemos o que empezamos a recordar un poco las cosas que vivíamos al principio del juego. Me está resultando súper divertido jugar con esta cuenta, espero que os guste. Si apoyáis estos vídeos y los directos que jugamos todas las tardes en Twitch, seguiré con esta cuenta jugando durante mucho tiempo e intentaremos conseguir también todos los objetivos del juego, como he conseguido con mi cuenta principal. Hoy vamos a ir al evento de roble, que es la mejor manera de conseguir roble, de ir poco a poco pillando roble antes de tener la moto. Es cierto que no me acuerdo muy bien de estos eventos de roble, lo vais a ver ahora, pero ya digo que es una buena forma de ir amasando poco a poco un poquito de roble. Bueno, 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 consigue una caída... ¡Ah! Este es el de Tom, el que te corta cosas también, te ayuda. Sí, sí, si le das ahí un hacha o no sé qué, te ayuda. Eh... pero una hacha normal, ¿no? No, no, yo prefiero talarlo yo, que me da bien la experiencia. ¿No? ¿Qué pasa? Un entrenamiento... ¿Y esto qué? Es que no me acuerdo muy bien... Esta de Tom. ¿Qué hacemos? ¿Le pillamos una chuela? Ahora lo voy viendo. Espérate, Tom. Espérate. ¿Veis? Como no la tengo modificada la lanza, lo mejor es hacer esto. Pegar ahí con la tubería y... Golpe con la... Casi, casi voy a talar yo las cosas, eh. Me voy a hacer una chuela, porque como no me haga chuela, le voy a dar que llamo automático y voy a empezar a talar los árboles normales con la chuela de hierro. Y eso sí que no. No me interesa. No me acordaba yo de Tom, ya, macho. Las cosas que hemos vivido. Bueno, bueno, bueno que de cosas generen de aquí. Yo creo que esta zona, casi mejor. Pasamos de ella, a estas dos aluminaciones, porque voy a pegar a uno, me va a dar la otra. Me va a costar aquí. Medio arma, para matar dos roñas. Paso. Paso de ellos. Sí, me tengo que dar chula, lo sé, lo sé. Pero yo no le voy a dar nada. Si lo tala él, se lleva en la apariencia. Con pedidos. A lo mejor no sé si darle la chula normal o algo así. Y que vaya pillando las cosas. Pero de momento... De momento voy a pasar. De momento voy a pillar el roble... Y luego hablamos. Así me ve este señor, eh. Este sí no lo vamos a quitar. Subida de nivel. Glynn. Glan. Bien, 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 bien. A viajar, roble. Tienes que hacer la ropa y darle a chasión al batón para que te desbloquee el otro correo. Vale, bueno, pillo el roble primero. No creo que pase nada, ¿no? Si pillo el roble primero. Un poquito, por lo menos. A la hora le doy. Bueno, pues igual le doy una lanza, eh, o algo, eh. Le doy una lanza, le doy una chula normal y a funcionar. A ver si hay madre de piedra por el suelo, que no sé si hay. Suficiente, vaya. No se iba a ver bastante por el suelo. Sí, es verdad. Para otro coge. Bueno, déjame que pille un poquito. Déjame que pille un poquito primero por aquí. Y ahora... Ahora lo vemos. Esto es el de la tarjeta, ¿no? Es que claro, tengo siete de piedra, pero no tengo madera. ¿Qué pasa? ¿Por el sueño no hay leños? ¿No hay leños por el suelo o qué? ¿Qué pasa aquí? Y a la seta también, eh. Seta, la seta. Para, para. 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 Para, 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 para. Uno de madera tengo. Uno de madera. Ojo ahí, eh. Es que no hay madera, tío, aquí. Esto es un... Esto es un sin dios. Bueno, bueno. El dios ambiental está lleno. Luego pillamos. Ah, qué demonios. Qué demonios. Lo de la vida va a funcionar. Y a las setas... Habría alguna madera por ahí. Pam, 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 pam. Ahora voy, Toma, ahora voy. Ahora te doy algo, hombre. Te consigo la lanza y... Y algunas cositas. No tengas penas, hombre, que te estoy buscando un poco de madera. Te estoy buscando algún cachico de madera, hombre. Te pongas así. Ah, sí, sí. Necesito dos de madera Están capaces de llenar Dos de madera Baño Vale Está pillando semillas también, ¿no? Que todo me viene bien Seta comestible, fibra vegetal Fibra vegetal, semillas Seta comestible ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¡Hala, hala! ¡Hala, ya le ha dado golpes! ¡Ya le ha dado golpes el tío lerdo! ¿Qué haces? Y... ¡Tonto lava! ¿Qué borramos, tío? Bueno, voy a dejar cosas... Bueno, pues dejar algo en el almacenamiento de la entrada, me imagino O aquí solo para lo que deja Tom ¿Te puedo dejar aquí algo? ¿Te puedo dejar aquí 10 cuerdas? Gracias Perfecto Vale, pues entonces ahora Metal o yo unos árboles Mira, había uno de madera ahí Metal o unos árboles Y ahora le doy una lanza y un... Y un hacha Vale Toma, este hacha para ti Toma, guapo Toma un hacha Rápido Los robles no esperan Toma una lanza Toma Ahí tienes Vas ya loco, eh Vas ya loco Vale, se pone a talar árboles también Me está robando los árboles Mierda Mierda Me he hecho una lanza Joder Le he hecho una lanza y no me he hecho... Me he hecho primero la chuela para... Bueno, ya no puedo talar yo árboles Bueno, pues lo estabas tú Te peguen a ti ¿Ya no puedo talar yo árboles? Ah, mira, aquí hay uno de madera Y aquí hay otro Caguen Esto ladrón A ver si te van a matar, idiota Vas por ahí tú solo ¿Dónde vas? Bueno, bueno, ya lo he liado Ah, si está la... Ah, mira, 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 mira Mira, mira Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Estoy pegando al lobo, lo siento, tío ¿Dónde va de esto? Vamos, podemos con él, podemos con él Oh, se ha muerto Joder, tío, eres un roñas Eres un roñas, tío Eres la... Eres escoria Vamos a gastar este y luego pillamos el otro Eres una roña Pobrecito, lo he dejado morir ¡Eh! Pobrecito mío Pobrecito mío El agua de tela y borrala La que se nos ha liado ahí Pues ya nos dan el cofre final ese, yo creo Yo creo que ya ni cofre final y no ¿Cuánto roble llevamos? Catorce Habrá veinte aquí, ¿no? En esta zona creo que había veinte Vale ¿No se nos va a gastar el hacha normal? Sí, sí, una mierda Sí, sí, sí A ver, ya me voy a dejar una abominación Pobrecito mío Ha muerto Tom Ha muerto Tom Tom Yo te quería Tom Carl Mariento Carl Oye, que tu amigo Tom me ha dicho que me des lo que hay en la caja Jeje Que tu amigo Tom No, 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 no me sigas señora No, 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 no Es que no Es que no te quiero No, no quiero Es que no quiero gastar No quiero gastar en ti Joder Y ahora tengo Mierda de arma Lo que tienes que hacer es que no muera Tom Porque ese cofre Hay madera y mira Mira la madera para lo que vale Aquí cada vez viene más gente Nada Ahí igual lo que tenía que haber hecho era matar primero las abominaciones O matar a todo el mapa Con golpes triples Y luego ahí Pero claro, tampoco sé si merece la pena Porque no me acuerdo Yo no me acuerdo que recompensaron ahí ¿Sabes? Yo no me acuerdo que recompensaron ahí Entonces Lo mismo estoy haciendo ahí el gañán Me gasto toda la sierra entera que me queda Me gasto toda la tubería de metal que me queda Que igual lo podría aprovechar en otra cosa Y luego dan ahí cualquier mierda Yo no me acuerdo que me quedo ahí Yo no me acuerdo que me quedo ahí